El énfasis en periodismo digital es una de las líneas de énfasis del pregrado en comunicación social de la Universidad de AFID. Está compuesto por cinco materias, que son edición periodística, modalidades periodísticas, periodismo digital, periodismos audiovisuales y seminario de investigación II. Es un énfasis que busca, en el último semestre de la carrera, preparar a los estudiantes para los nuevos entornos digitales en el mundo del periodismo y de lo que llamamos como las nuevas narrativas de no ficción. La línea de énfasis en periodismo digital trabaja con una metodología basada en proyectos. Tenemos un proyecto integrador en el que los estudiantes, en las cinco materias que conforman el énfasis, producen una experiencia periodística innovadora para capacitarlos en la producción de nuevos contenidos y productos periodísticos que, al final del semestre, son compartidos públicamente en una muestra de experiencias periodísticas innovadoras que hacemos en la Universidad de AFID. Los estudiantes que escogen esta línea de énfasis del pregrado en comunicación social están capacitados para enfrentar el mundo actual del periodismo con sus desafíos en el universo digital y, adicionalmente, el mundo de los contenidos de no ficción que pueden tener múltiples aplicaciones, tanto en la industria del entretenimiento como en el sector público y el sector privado. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!